Los pescadores del proyecto Laguna de Cabral en Barahona señalan que están gravemente afectados por la sequía. Ellos solicitan al director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos la construcción de muros laterales. Daya Sena nos presenta los detalles. El presidente de la Asociación de Pescadores de Cabral, Emilio Félix, denunció la grave sequía que afecta el proyecto de pesca de la Laguna de Cabral y los sembradíos. Se recuerda que el Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario, FEDA, realizó un desembolso de 3.817.000 pesos a aso de pesca para la construcción y mantenimiento de unas 75 jaulas flotantes para el proyecto de crianza de peces en la laguna. Necesita un poco de agua porque la sequía está acabando con la agricultura, no tenemos agricultura, no tenemos acceso a la comida diaria del campesino que trabaja y elabora la tierra día a día. Es un caos que por aquí, en el pueblo de Cabral, el sembrío se está muriendo. Los pescadores se mantienen trabajando, elaborando las redes para así realizar mejor su labor. Pero pese al apoyo que aseguran le ha dado el gobierno, reclaman al director del INDRI, Olga Fernández, la construcción de unos muros laterales. El agua se está entendiendo a otros lugares que le afecta a los ganaderos y hemos tenido problemas con los ganaderos. La suerte es que nosotros hemos sido inteligentes, hemos hablado con los ganaderos y le hemos explicado la situación y por eso nosotros hacemos el llamado a Olga Fernández respecto a eso. Eso en 10 días, Olga, eso se arregla, por Dios. Eso se arregla y es un mandato del gobierno. El gobierno de Danilo ha trabajado. Este proyecto de Tilapias consta de un financiamiento total de 8.456.253 pesos y beneficiará a unas 160 familias directamente y a 640 de forma indirecta en esta comunidad. Daya Sena, NSDN.